Mendoza 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 No me gusta verte durmiendo callada No me gusta verte durmiendo callada Hay lo que me parece siendo amargada Hay lo que me parece siendo amargada Tumate, tumate playa Tumate, ay tumate Tumate, tumate playa Ay, fúmase, 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 fúmase Vamos a amargar y vamos peligrando Ay, es feliz y está cuando estás ceboda Cúmate, cúmate, fúmase para allá Cúmate, fúmase para allá Cúmate, fúmase, fúmase para allá Cúmate, fúmase, fúmase, fúmase ¡Ay, cúmate! ¡Cúmate! ¡Ay, cúmate! ¡Ajá! ¡Qué! ¡Y Carlos! ¡Qué! ¡Aribando al nuevo, Ariel Barriendo! ¡Bien, bien, bien! ¡Oye, quítalos a eso! ¡Yo está muy grueso! ¡Está muy grueso! ¡Lampollón, Herrera! ¡Ojalá, hada! ¡Ay, oh! ¡A lo lleno! ¡Ojalá! ¡Ay, oh! ¡A lo lleno! ¡M�in, bien, bien! Tomate pa' ya, to' más de mar Tomate pa' ya, to' más de mar Y pa' que baile, y pa' que baile Y pa' que baile, y pa' que baile Y pa' que baile, y pa' que baile Tu, me lo vais Emilio Herrera Tum, Tum, Tum Sombra ¡Garra! ¡Garra! ¡Se vieja! ¡Muy bien! ¡Sinaloa! ¡Óyelo ahí, Marleny! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!